Usted está a punto de comenzar su instrucción de Dynasplit, pero apenas una nota antes de que comencemos. La mayoría del tiempo, los sistemas de Dynasplit son un producto de alquiler, y usted es responsable de regresarlo al final de su tratamiento para que no tengan el costo de reemplazo de la férula. Cuando su doctor, terapeuta y representante de ventas de Dynasplit estén de acuerdo que su tratamiento está completo, por favor, vea el fácil video de Cómo regresar su Dynasplit, situado en la parte inferior de esta página. El envío es pagado por adelantado y su etiqueta está en la caja. Ahora, vamos a empezar. Bienvenidos a Dynasplit. Felicidades y gracias por elegirnos para ayudar a recobrar su capacidad de movimiento. Esperamos que usted encuentre estos videos útiles y fáciles de seguir. Por favor, refiérase a la etiqueta, la calibración y la posición que su representante de Dynasplit hizo para usted en su prueba inicial. Gracias y esperamos que se extiendan más allá de sus expectativas. Para aplicar el Dynasplit de extensión de la muñeca, abra las correas en la parte delantera. Coloque el antebrazo del paciente en la tablilla y alineen las levas redondas de metal de la tablilla con la articulación de la muñeca, doblando la tablilla en la articulación. 1. Posicione la mano del paciente en la pieza de mano que haya seleccionado y cierre las correas. 2. Cierre la correa número 1 a través de la muñeca. 3. Cierre la correa número 2 en el antebrazo. 4. Use una almohada para colocar el brazo del paciente en una posición en el aire. Al quitarle el Dynasplit de extensión de muñeca de su paciente, abra todas las correas en la parte frontal y suavemente saque la muñeca y los dedos de su paciente de la tablilla. Por favor, cierre todas las correas y puños cuando el Dynasplit no esté en uso. Por favor, repase la atención que su representante de ventas de Dynasplit fijó para usted inicialmente. El paciente debe estar inactivo y relajado mientras que esté usando el Dynasplit. El paciente debe empezar a usar el Dynasplit de extensión de la muñeca por una a dos horas. Aumente el tiempo de uso hasta por lo menos cuatro horas al día. Cuando el paciente esté cómodo, la meta debe ser de usar la tablilla de seis a ocho horas dentro de un plazo de 24 horas. Después de usar, compruebe si tiene hinchazón o marcas rojas que no se desaparecen después de 30 minutos. Si esto ocurre, póngase en contacto con su representante de Dynasplit o si tiene alguna pregunta acerca de la configuración de la tensión o hablar sobre el tono de la muñeca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!